La piscicultura sigue creciendo en el Paraguay. Fíjense ahora, vamos a hablar de la cría de Pacú. Algo que hace mucho tiempo no se desarrollaba tanto intensivamente en el Paraguay como es ahora. Y tenemos muchas oportunidades porque este pescado tiene mucha demanda en nuestros consumidores. El doctor Miguel Vargas nos habla sobre la cosecha de Pacú para el engorde. Nos encontramos en el Departamento de Pesca y Agricultura de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción. Específicamente en la granja piscícola experimental. El trabajo que vamos a estar realizando hoy consiste en el traslado de Pacú para llegar a terminación. Es un trabajo que se debe hacer en cada etapa según la época y según la planificación o cronología que tiene cada una de las piscigranjas. Ahora nosotros antes de entrar en el periodo de invierno vamos a trasladar estos peces que son pacú juveniles de aproximadamente 350 entre 500 gramos. Y la idea es respetar la carga poblacional llevándola a otros estanques, alimentarle con la ración adecuada y llegar a fin de año a una terminación de peces engordes y poder ofrecer al público esto. Esta es la idea principal. ¿Cuál es el primer paso que se debe realizar en este trabajo de traslado de peces? El primer paso consiste en poder trasladar estos peces de su lugar de origen. La primera parte es vaciar el estanque. Lo recomendado es no vaciar el estanque de forma de golpe, o sea no de una vez vaciar completamente porque la variación de temperatura como la variación de agua o como la variación de presión que tenemos dentro le causaría a ellos un estrés. Y posteriormente voy a llevarle a su lugar que ellos van a estar creciendo normalmente, ellos no van a estar adaptándose rápidamente y también podemos causarles golpes, podemos causar traumatismos y cosas así. A nosotros como productor tenemos que ver que eso no nos es válido. Si se lastima nuestro animal nosotros siempre estamos perdiendo tiempo o dinero. ¿Se debe vaciar de una vez la pileta o gradualmente? Primeramente se recomienda bajar un 20%, posteriormente un 20% más, llegamos hasta el 60%. Y en ese 60% de agua que tenemos ingresamos con la red e ingresamos con el personal según la dimensión del estanque. En estanque como lo que ustedes van a ver son estanques pequeños en donde con dos personales, uno en cada extremo de la red ya es más que suficiente. Entonces los personales entran y arrastran, es una red arrastra en donde desde un punto van hasta el otro llevando todos los peces arrinconándolo de esta manera. Acuérdense que el pacú es un pez que arda en cardumen entonces fácilmente también se lo atrapa a ellos. Entonces en ese 40% que ya disminuimos el agua hacemos una primera redada que le llamamos nosotros redada de alivianamiento. En donde sacamos ya la mayor cantidad de peces con guante para poder tocarle porque tenemos que tener en cuenta que si tenemos la mano desnuda, nuestra temperatura de la mano es totalmente distinta a la temperatura del animal y eso también a ellos la afecta. Y sobre todo también se resbala muchísimo por la mucosa que ellos de protección que tienen, también nosotros al agarrar con la mano desnuda se resbala. Entonces siempre recomendamos utilizar guantes, esos guantes que son para jardinería de hilo más que nada. Posterior al trabajo de extracción de peces, ¿los mismos son llevados directamente a otro estanque? Una vez que nosotros hacemos la cosecha, vamos sacando los peces del estanque donde están, el siguiente trabajo que nosotros estamos realizando y que se debería hacer siempre para empezar una producción y para poder corregir el cálculo de raciones que estarán consumiendo es la biometría. ¿En qué cosita es la biometría? En sacar datos biométricos ya sea de largo, de ancho y de pesaje. Entonces a través de esos datos que nosotros vamos sacando y vamos anotando en una planilla, nosotros vamos viendo en ese estanque el tamaño de pez que hay, el peso del pez que tenemos y sobre todo saber cuánto estarán comiendo esos peces según el tamaño que ellos poseen. Es un trabajo sumamente importante para que el pez no esté comiendo de más ni esté comiendo menos. Entonces que aproveche el 100% del alimento que le estemos ofreciendo, porque al darle de más nosotros como productor perdemos plata y al darle menos nosotros como productor perdemos tamaño y terminación. Entonces es primordial siempre hacer este proceso. Una vez que vamos a sembrar para cambiar de categoría es primordial la biometría. Si un pez no tiene el tamaño o peso ideal para ser trasladado a otro estanque, ¿qué se hace? De repente hay peces que no llegan a la terminación o al tamaño que deben dentro de la etapa de juvenil y eso nuevamente se queda en un estanque apartado con peces de su mismo porte, de su mismo tamaño, en donde también se le da un tiempo prudencial, se le vuelve a alimentar mejor, y se vuelve a corregir evidentemente la alimentación de acuerdo al tamaño que obtuviste y se espera un determinado tiempo para volver a hacer la biometría, en donde ahí recién le pasamos de categoría. ¿Cómo es el paso a paso de una biometría? El primer paso es el pesaje, en donde lo que la doctora está haciendo es colocar evidentemente en la balanza del pez que vamos a pesar. Una vez que tiene el peso ella canta, la señorita anota el resultado que ella le da y procesivamente pasamos al siguiente paso que es la biometría, en donde medimos el largo total del pez, lo que es de la punta de la boca hasta la punta de la cola. En este caso estamos teniendo 29, 29 de largo total. Y después hacemos lo que es el alto, en donde es la punta más alta, lo que es la parte dorsal al vientre. Esto pegamos bien por la tablita y ahí medimos también cuánto es la altura del pez. Altura o ancho también le suele llamar la gente. Y entonces a partir de esos datos, nosotros por la cantidad de peces que vamos teniendo en el estanque, nosotros sacamos un promedio. Entonces por ese promedio se estima de que todos tienen el mismo peso y a partir de ahí se hace el cálculo racional para el consumo, sea equitativo para cada uno de ellos. Estos son peces que tienen aproximadamente un año y medio. Bueno, las personas que conocen sobre producción de Pacú van a decir, ¿cómo no pueden tener un año y medio por el tamaño? Pero sí pueden tener, porque estos son peces que están viviendo en hacinamiento. Y los peces que viven en hacinamiento se mantienen en un pequeño tamaño, que es lo que el espacio le permite obtener. Una vez que estos peces pasan a un espacio donde sí ya es recomendado para que ellos puedan crecer sin problema, ellos tienen crecimiento compensatorio y vuelven a crecer el tamaño adecuado. ¿Cuál es el siguiente paso tras la realización de la biometría? El siguiente paso es hacer la aclimatación de los peces que transportamos. Porque hay que tener en cuenta que por más que vos tengas 5, 10, 20 estanques dentro de tu piscigranja, siempre un estanque va a ser totalmente distinto al otro. Ya sea primero que nada por la especie que tiene dentro, segundo por la carga poblacional que puedes tener, por los diferentes tipos de balanceados que puedes estar comiendo tus peces, entonces va a haber siempre una variación en cuanto a los parámetros físicos y parámetros químicos. Entonces la aclimatación consiste en eso. Como en las imágenes pueden ver, la idea principal es, una vez que tenemos los peces trasladados, vamos introduciendo de a poquito, gradualmente agua del estanque o del sitio donde ellos van a estar quedándose ya hasta su terminación. Entonces de esa forma vamos introduciendo paulatinamente lo que es el agua, en donde el parámetro físico más importante es la temperatura, en donde normalmente cuando nosotros tenemos mortandad de peces, o tenemos peces que sufren de estrés o que posteriormente de un traslado no quieren comer, es porque la temperatura día mucho en cuanto ya sea frío o sea más caliente que el otro, y eso le puede causar un shock a nivel térmico donde puede causar la mortandad o puede desencadenar algún factor de estrés en donde el animal no va a comer y posteriormente puede causar algún agente patógeno por medio de una puerta de entrada, pueden estar causando la mortandad o una enfermedad. De acuerdo a lo señalado por el profesional, la aclimatación tiene una regla general que consiste en que por cada grado de temperatura de diferencia entre un estanque a otro se debe realizar una aclimatación de 5 minutos por grado. O sea, si en el estanque original los peces están 24 grados de temperatura y en el estanque donde serán llevados tiene 25 grados, se debe realizar la aclimatación de 5 minutos. Otro punto importante destacado por nuestro entrevistado es que la carga poblacional en el estanque donde se realizará el engorde de los pacú debe ser de un metro cuadrado por cada pez, de tal forma a que el mismo pueda estar listo para la cosecha en 9 meses con un peso entre 1,2 kg y 1,5 kg. ¡Gracias!